Bueno, hoy les tengo en wow a un verdadero genio de la imagen que ha creado los looks de muchas actrices fabulosas de Telemundo. Kiki Usales está aquí para contarnos cómo es que funciona y cómo es que se inspira en cada personaje para cada novela. Bueno, Mari, vos sabés que le dan un poquito de la descripción de lo que va a ser el personaje. Entonces llega la actriz a su lugar, a su empresa. A su trono. A su trono, claro, y se ponen directamente en las manos de él, confían mucho entre los dos. Los dos también tienen un poco que ver porque imagínate que a la actriz se le cambia mucho el look. Tiene que quedarse con el pelo así por unos meses bastante largos durante lo que dura la novela. Así que bueno, estuvimos con él, nos recibió muy gentilmente y esto fue lo que pasó. Vamos a verlo. Es un grande en el mundo de la peluquería. Muchísimos famosos ponen su cabellera en sus manos. Es el creador del look de las estrellas de Telemundo para nuestras telenovelas. Él es Gilberto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es todo ese proceso? Mira, ellos vienen, me dicen, Gilberto, necesito cabello largo para, por decirte, Jimena. Jimena Duque. Jimena Duque, el cual tiene el cabello rubio, queremos cambiarle el look completo. Con la descripción exacta y una ayudita del artista, es ahí cuando Gilberto comienza a volar su imaginación y diseñar la imagen del personaje. Si para usted en la casa a veces le cuesta cambiar el look porque tiene su estilo definido, imagine qué tan difícil puede ser para un actor que le toca hacerlo en cada nuevo proyecto. ¿Son actores nunca tienen problema en hacer estos cambios? Tú sabes que no. Ya ellos están preparados. Ellos como le dicen, tú vas a hacer malo, tú vas a hacer bueno, tú vas a hacer esto. Ya ellos están preparados para ese look. O sea, es parte de la vida de un actor. Es lo mismo tener cabello largo que tenerlo corto, que ser rubia, que ser pelirroja, que ser trigueña. La idea y el concepto es que ellas mismas se tienen que sentir bien con el look que le están dando. La Barbie Latina, Marisa Rodríguez, es otra de las grandes artistas que confía plenamente en Gilberto. En cada novela cambia su look dramáticamente. En el rostro de Analia tenía el cabello rojo y corto. Luego en Perro Amor, rubia y complequillo. Y ahora mismo en la casa de al lado, lo lleva con ondas, lo cual le da un look muy fresco y natural. Otra estrella que no tiene miedo a los cambios es Aileen Mujica y es su favorito. Aileen Mujica es como la muñequita mía. Porque en principio necesito un corte, necesito los highlights, necesito las extensiones. Entonces siempre está aquí puesta. Sin duda alguna es un gran artista, un genio en su profesión. Y es por eso que Telemundo confía plenamente en su talento. Bueno, la verdad que es increíble y sobre todo hace muchos de estos looks con cambios de extensiones. Tiene una técnica en particular. Sí, tiene una técnica muy buena. Resulta que es como un hilo que viene con unos brochecitos de plástico cada un centímetro. Entonces eso se abrocha en el pelo y las extensiones van pegadas directamente sobre el plástico. Entonces esto que pasa hace que el pelo no se termine cayendo. Porque vos sabés que cuando están puestas con glue, las extensiones, como le ponen mucho pelo, sobre el mechocito chiquititito, se termina cayendo y se termina cortando el pelo. No, las actrices que tanto látigo reciben en el pelo, porque constante secador, constante plancha, pues obviamente tienen que tener este tipo de cabello. Así que esto es ideal. Esa técnica, y la hace él bastante, es la que más recomienda. Y dice que es una de las mejores. Mira, yo conozco bastantes que también se les van cayendo el pelo. Así que esa es una muy buena técnica. Así que... Bueno, pues gracias por ayudarnos a conocerlo un poquito más, Kiki. Gracias por ver el video.